Estamos en exteriores del Hospital Regional San Juan de Dios y quiero mostrarle el caos que hay al exterior de este hospital, el único de tercer nivel que tenemos en la ciudad capital. Miren ustedes, la gente ha sufrido, ha padecido tres días sin la atención médica y este es el resultado. El día de hoy prácticamente muchísima, muchísima cantidad de gente que está con la esperanza de conseguir alguna ficha en diferentes especialidades. Me atrevería a decir, y si ustedes pueden percatarse en las imágenes, por lo menos más de 300 personas en la fila que llega prácticamente hasta la otra esquina. Pero, ¿cuál es la percepción de la población que se perjudicó durante tres días la no atención precisamente en este centro de salud? Señora, buenos días, esperando que por fin el día de hoy le toque una ficha después del paro, ¿no? Sí, sí, esperando, esperando desde las cuatro y media de la mañana. Con la lluvia, el frío, todo. ¿Qué especialidad está buscando usted? Médico general. Ahí está, vamos a seguir con las señoras que se están protegiendo con el paragüita. Señora, buenos días, el paro perjudicó y hoy se registra mucha gente, ¿no? Sí, no se ha perjudicado el paro y ahora hay mucha gente y no sé si vamos a gastar las fichas. ¿Para qué especialidad? ¿Desde qué hora está usted? Desde las cuatro y media y para la reumatología. Ahí está, señora. Sin duda, los problemas de salud son terribles en nuestro departamento, más aún cuando hay todavía el pie de movilización para la próxima semana, ¿no? Sí, este, perjudica mucho cuando hacen los paros, pues toda la gente se aglomera y por eso la montonera de gente también. ¿Qué le pediría a las autoridades, a los sectores en conflicto? Que solucionen rápido las cosas. Solo eso sería. Ahí está, vamos a seguir avanzando para mostrarles que lo que decimos es un tema que ya no nos sorprende, Rodrigo, ya no nos sorprende porque así estamos. Señora, buenos días, soportando las inclemencias del tiempo, ¿está mojadita usted? Sí, buenos días, sí. Estamos desde las cinco de la mañana aquí, velándonos y todavía nada, no nos dejan entrar. ¿Qué especialidad está buscando? ¿Se va a enfermar estar realmente? Oculista, oftalmólogo, para ahí estoy esperando. ¿Cómo ve todo el paro? Ha perjudicado, ¿no? Sí, perjudica y la lluvia más. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la señora, ha tenido que sentarse en una piedrita y realmente, no sé si se ha podido apreciar, pero estaba mojadita la pobre señora. Señor, buenos días, esperando, ojalá le toque una fichita el día de hoy, muchísima gente. Sí, estamos esperando que pueda avanzar la fila. No está avanzando, pero estamos con paciencia, ¿no? Debería mejorarse, ¿no? Este tema del fichaje. Sí, lo más recomendable sería que se pueda sacar ficha en la tarde para el día siguiente en la mañana. Sería lo más ideal para evitar estas colas y para, sobre todo, evitar que haya las aglomeraciones. Ahí está, mire también a este lado, que también hay gente, y obvio... Desde las cuatro de la mañana estamos aquí, nos salen diciendo que hay filas para diferentes especialidades. Y no nos dejan, el policía sale, nos da un numerito, algunos, y los restos lo digo, ahorita salimos, y no sale hasta ahora. Ahora, estamos desesperados, no sabemos cuál es el motivo, la causa, de lo que también no nos dan un número para decir si va a haber o no va a haber atención para nosotros. Nos hacen esperar aquí sin prioridad a que nos den o no nos den la ficha, o haiga o no haiga para esa especialidad. Estamos rea, y más con el... Peor, yo creo que nos vamos a enfermar de esa manera, ¿no le parece? Sí, bueno, me gustaría que vengan y den la alcaldía, o donde a la persona que le debería corresponder estar dando una inspección, esto nos dé una manito. Un gusto, gracias, el señor los bendiga. Ahí está, palabras de la señora también, que se sumó a la molestia y preocupación de la población. Mire, Rodrigo, y ni siquiera hemos llegado a la mitad de la fila, lo que podría mostrarles. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Le vamos a pedir a Never que me siga de cerca, y esto es lo que se registra. Rodrigo, con estas imágenes, que prácticamente lo dicen todo, nosotros retornamos a este estudio.